Resoleste, al terminar la estrada, Dios te aguardando con tu tal su amore. Resoleste, al terminar la estrada, por el amor vivido, Dios te bendiga. Resoleste, al terminar la estrada, Dios te aguardando con tu tal su amore. Resoleste, al terminar la estrada, por el amor vivido, Dios te bendiga. Resoleste, al terminar la estrada, 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 Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!